Termina el año 2022 en un año de incertidumbre económica. Sin embargo, en producción de energía el año cierra con buenas noticias. Según el informe de tendencias del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, la producción de petróleo y gas en los últimos 12 meses crece un 14% interanual. Y eso tiene una sola explicación, vaca muerta. Mientras la producción de los yacimientos convencionales cae crónicamente año tras año, la producción no convencional crece a un ritmo superior al 50%. Y esto no solo explica el crecimiento de la producción total de petróleo y gas, sino que más del 40% del petróleo y gas que produce la Argentina ya proviene de vaca muerta. Y esto es un dato no menor para una matriz energética como la nuestra, que depende 85% del petróleo y del gas. En precios también tenemos buenas noticias. En la última adjudicación del Plan Gas, que adjudicó los volúmenes necesarios para llenar el nuevo gasoducto Néstor Kirchner, pero que también garantizó gran parte del abastecimiento hasta el año 2028, se consiguieron precios cercanos a 4 dólares el millón de BTU. Eso es un precio muy similar al que hoy se está pagando y que representa una importante ganancia de competitividad respecto al precio que tenemos que pagar para importar gas de Bolivia y a los más de 40 dólares que se estima que tendremos que pagar para importar gas por barco. Pero para mantener el ritmo de crecimiento de la producción de vaca muerta y para desarrollar todo su potencial, hacen falta infraestructura. oleoductos, gasoductos, puertos, trenes, plantas de licuefección, que de ningún modo el Estado Nacional está en condiciones de financiar. Solo el sector privado será capaz de financiar esa infraestructura, bajo condiciones macroeconómicas estables y con un factor crucial, que baje el costo de financiamiento que hoy enfrenta nuestro país. Este punto no se soluciona con encuadres legales particulares que solo potencian proyectos puntuales que no solucionan el problema. Por lo tanto, la estabilización macroeconómica es una condición de primer orden no solo para desarrollar el sector energético, sino el resto de los sectores de la economía, que no solo va a permitir bajar la inflación, sino desarrollar proyectos críticos que permitan crecimiento y progreso económico, que finalmente nos saque del estancamiento de más de una década.